en el cuarto de mis niñitos había mucha humedad así que mi esposo compró este deshumificador y miren toda el agua y miren cómo está negro por dentro de tanta humedad aquí tiene esta como rampita que se la saqué y miren también extrae todo el polvo y eso porque mi hijo tiene alergia al polvo y mi esposo por eso compró y miren qué barbaridad no lo había limpiado y miren cuánto polvo tiene ya me toca limpiarlo lo voy a limpiar mañana mi esposo me dijo que él me iba a ayudar y me va a enseñar cómo para no dañarlo y pues miren se lo voy a volver a poner hasta que mi esposo pues mañana me diga cómo porque no lo quiero dañar y pues miren todo el agua que estaba escurriendo en verdad que este nos ha ayudado mucho ya no se ha hecho humedad miren cómo está esto se te hacen los pulmones es muy malo que esto se haga en las habitaciones y después los niños se enfermen se hacen de asma y si ya tienen asma tus hijos también es muy dañino pues ya lo cerré y pues ya le voy a dar una limpiadita cuido mucho este aparatito porque de verdad nos dio una gran ayuda y nos ha servido bastante el aire huele diferente ya no huele humedad y lo pongo en cualquier parte de la casa y hasta que se llena hasta esa parte tengo que cambiarle el agua te avisa empieza a hacer un ruidito y miren pues ya aquí ya lo encendí y está trabajando y cuando me avisa que ya está llena pues ya voy y le cambio su agüita pero en verdad para quienes tienen humedad en sus casas les recomiendo mucho esta máquina bueno nos vemos chao